¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos compañía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que coño nos encontramos aquí ¡¿Qué demonios es eso?! ¡Depártate de mi comida! Aquí hay suficiente para todos ¡Yo veo cómo me miras! ¿Pero sabes qué? Estoy harta de las calorías ¡Harto del labio! ¡Tengo hambre! No parece que puedas con todo ¿Qué? Tú, mírame ¡No! 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 ¡¿Qué pasta?! ¡Tengo hambre! ¡Apártate de mi comida! ¡No! 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 ¡Dolgaduchos! ¿Pensáis que podáis saliros con la vuestra, no? El mundo en bandeja Señora, solo tenia hambre Y yo también, capullo Creo que ya has comido bastante Me estás llamando F*** Ok ¿Estás bien? ¿Estás personal? Ay Dios Ay Dios Vale Usa esto Porque este arma me gusta mucho Con puño ¿Te ha gustado? Oh Morite Señora Morite Me encuentro fatal Cielos Tengo muchos gases Me da sin digestión Petazo De cerdo No Hora Shinnick Esa es un poco la cara de todo el mundo Ahora mismo Bueno A ver que coño había aquí Tartas Tartas Mierda Coño Mierda Tartas ¡Suscríbete al canal! Vale, espérate Voy a hacer una cosa porque Allí arriba hay una misión de matar Son armas de fuego ¡Tío! Que no complete Y otra cosa no Pero armas de fuego tengo ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos un punto Oh, thank you. Oh, thank you. El desprendimiento de Sanse, hablamos. Bueno, el nombre de la misión. El desprendimiento de Sanse. El desprendimiento de Sanse. El desprendimiento de Sanse. El desprendimiento de Sanse. El generador estará en el edificio principal. El desprendimiento de Sanse. El desprendimiento de Sanse. Vamos a entrar con todo lo gordo. También te voy a decir. Ve a la zona de detención. Nos veremos dentro. Sacaremos juntos a los nuestros. Dentro. Espera, puedes elegir. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Un tipo corriendo como un loco en Ingleton, junto al Barbero. Igual necesitan corte. ¡Petivo señalado! Más vale que Estela toma de motivo. Señora. No puedes proceder con la destrucción de la ciudad antes de que lo encuentre. Quiero mis seis días completos, como prometiste. Ese nunca fue el propósito principal de la operación. Como comandante en jefe le ordeno que me suelte. Es una gran noticia que la hayamos encontrado, señora presidenta. Porque verán, necesitábamos un vuelo. Que acabe con alguien debajo de aquí. Grabadlo y enviadlo a los medios ahora mismo. Y después voladle la tapa de los sesos. Misión cumplida. No. Quiero a Diego. No estaba en el museo con el resto de su unidad. Debemos encontrarlo. Te he permitido seguir con esta fantasía porque adoro consentirte, Mari. Desactivar los chips no será tan fácil la próxima vez. Hay algo en la radiación que usamos para desactivar los chips. Los está cambiando. No hay mal que corría en noventa. Les he dicho a mis hombres que traigan algunos mutantes para estudiarlos. La sustancia que exude, esa especie de jalea, podría ser la clave para una rama. ¡Imbécil! ¡No te descentres! Busca a los ilegales en las tiendas del campamento. Y si no encuentras a Diego... Mátalos, como a las alimañas que son. A sus órdenes. El suministro eléctrico debe estar allí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ok! Una menos. ¡Uf! ¡Mierda! Nick. Me alegro tanto de verte. Salgamos de aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, amigo! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre! ¡Deja a ese cabrón! ¡Nos causará problemas! No puedo hacerlo, Annie. Pero tranquila. No dejaré que te haga daño. Rápido. ¿Sabes? Para ser un alfeñique no lo haces mal. No vuelvas a llamarme eso, Gary. ¡Rápido! ¡A la furgoneta! ¡Te cubriré! ¡Sígueme! ¡Yemen! ¡Está! ¡Está desequilibrado del todo! ¡Vamos, rápido! ¡Vas a caer como una bosca! ¡Todo listo! ¡Mierda! ¡Necesito una tarjeta o algo! ¡Comandante! ¡No va a salir con la parte! ¡Vamos, a ninguna parte! ¡Vamos, a ninguna parte! ¡Vamos, a ninguna parte! ¡Vamos, a ninguna parte! ¡Vamos, a todas las carmas malas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia!